Tuve hambre y me diste de comer Las palabras de nuestro Señor hoy nos exhortan diciéndonos que no miremos para otro lado que no miremos con indiferencia cuando veamos a nuestro prójimo que pasa hambre Animo a los fieles a participar en la campaña de Cáritas Alimentos para Todos y a que alcen su voz en favor de las personas hambrientas en particular durante la semana de acción que tiene lugar en el mes de octubre Muchas gracias Un saludo